Bebé, qué bella te ve, cómo te llamas y de dónde eres. Tienes un acento que no sé muy bien. También quiero saber si eres de lejos y te vuelvo a ver. Meco con ese flow, por aquí no se ve. Baby, yo le llevo a donde quiera que esté, eh, eh. Uh, uh, Diablo, mami, oh, eh, naciste pa' mí, oh, eh. Bebé, te lo deje de aquí. Uh, 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 Diablo, mami, oh, eh, naciste pa' mí, oh, eh. Tienes un acento que no es mi punto fuerte, pero sal de dónde sea, mami, quiero tenerte en la cama del hotel gritando, regala, tala, regala, cana, cuando baila, hace que de todo me distraiga, baby, solo avisa cuando salta, mami, para hacer de cosas que yo sé que te gustan mientras esperamos que el sol caiga. Ese cuerpito es skinny, como genie, y ella no luce en bikini, en la playa su carillo, mientras pedra hay martini, los viejos siendo Willy, pero ella adentro en la mini, ti te diste, ya va a reescuchar, ya es Manuel y yo, chimi, mami. Oh, a la desquela dormir acá, quieras prenderme tu nombre, pero no me dices na'. Oh, 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 yo no sé cuándo viniste, tampoco cuándo te vas, yo siempre ando por la isla por si me quieres encontrar. Oh, ah, ya hablo mami, oh, ven así te pa' mejor, eh Te mueves pa' acá, hoy me quedé de tres Oh, ah, ya hablo mami, oh, eh Así te pa' mejor, eh Te toco era un drago, baby Tú me tienes maquinado Imaginándote encima de mí brincándome El portón y el guaro Es lo que me tiene aquí pensándote Ma' dime dónde vas Detrás de ti yo voy a estar Debajo pa' medallos si te quiere escapar Una chimba como tú que yo me quiero robar Ma' dime dónde vas Detrás de ti yo voy a estar Viajamos en el privado normal Son una foto para irnos viral Ya hablo mami, oh, tú tienes El cuerpo perfecto y que dijo güene Sabes que esta güey no es de frente A por qué puede estirte A la gente le gusta, a la gente ni los nenes No hay una güey, la güey está mala La decepción de la transformaron en diabla Y se empoderó, a la sol superó Al carajo lo mandó cuando ese pendejo volvió Íjole como antes Le cura el corazón que le rompe otro gante Si todos los hombres son iguales, ¿qué vamos a hacer? Todo lo que vale la pena no es fácil, bebé Ua, te ori se mantiene natural La baby no se quiere operar Dice que en el mundo hacen falta La persona que sea más real Te ori se mantiene natural La baby no se quiere operar Dice que en el mundo hacen falta La persona que sea más real Té,ella, te ori se mantiene tussen icho, móvil Oh, eh No hay otra La pero no la verdad La verdad Y la verdad Y con el mundo hacen falta Manuel Dobleado, que veo Siempre fue un mal humo y siempre Rial G Yo, yo, dime los beefy ¿Quién tiene un choyte?